Ya está de nuevo aquí La soledad Sé que otra noche escucharé Mi corazón Llevando sus latidos Tiempo de amor Sin un punto final Oh no Tú que por dentro me conoces Ya sabrás Vivo el momento más difícil de llevar No fue bastante Haberme equivocado No me ha servido Haber pagado Tengo deudas Y me quedan Ahora mis maneras de sentir Aún tan frágiles Sueño con saber Si existe eso Si estos son Vuelos inútiles ¿Dónde estarás? ¿Dónde alma mía? Que yo sin ti Me perderé ¿Dónde estarás? ¿Dónde alma mía? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde alma mía? Mi corazón Se eleva en sus latidos Se eleva en sus latidos Tiempo de amor Y yo te voy buscando Y mis ojos Me hacen daño ¿Dónde tanto mirar? ¿Dónde estarás? ¿Dónde alma mía? Que yo sin ti Me perderé ¿Dónde estarás? ¿Dónde alma mía? Que yo sin ti Estrella gemela ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Tal vez detrás De la luna Estarás Como el sueño Más difícil De hallar No comprendes Que yo vivo por ti ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? No, 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 no. No, 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 no.